Hola amigos y amigas, estás en tu canal Mayra Pá, me presento mi nombre es Mayra, hoy vamos a iniciar con un menú, una organización que tenga un maravilloso día, ay disculpen que no haya subido videos pero andaba de vacaciones, me fui una semana a Manzanillo, me encanta Manzanillo, es uno de los lugares más hermosos que pueden ir, no vayan, la verdad vale muchísimo la pena, de todos modos aquí voy a estar subiendo pequeños videos cortos de bonitos que fui, fui a Manzanillo, a Barra de Navidad, a Melaque, a la Manzanilla y a Manzanillo, la verdad me la pasé una semana de vacaciones, muy feliz, muy contenta, ya me hacía falta porque últimamente como que andaba ya muy de caída y todo, pero ya, gracias a Dios ya nos fuimos de vacaciones, pero hay que trabajar y hay que ganar dinero, por eso vamos a empezar a subir bastantes videos y si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal, la verdad me apoyarías bastante y vamos a iniciar con este video bueno yo tengo una despensa que es de banco de alimentos que me cobraron 98 pesos, en este caso me dieron bolillos, sopa, cada semana me dan diferente, danonino, pepino, chile morrón, siempre me dan, cada semana el chile es lo que más me dan y cereal, por aquí me cobraron 98 pesos, la verdad me apoyo bastante, después compré el huevo a 39 pesos y una crema a 22, es medio en medio de crema y inicié la semana con unos ricos molletitos, de los bolillos fueron 30 pesos, empecé a comer unos molletitos y ese fue mi desayuno que tuve, a la hora de la comida tenía unos camarones que me habían sobrado de otra despensa que hice la otra semana la verdad yo lo que hago es picar jitomate, cebolla, poquito cilantro y le pongo salsa de tomate o calcio como ustedes la conozcan si mis camarones lo ven un poquito oscuro es porque a mi me gusta siempre ponerle como soya la verdad siempre me ha gustado ponerle como que un toque de soya por eso siempre tienen como que ese color el día martes empecé haciendo unos hot cakes, si no ven cosas que compré la verdad no, ya me quise acabar todo en esta semana en esta semana me quería acabar todo porque dije a lo mejor salimos y todo a la hora de la comida hice calabacitas con chile morrón y arroz y a mi esposo le hice bistec porque ya saben que él casi no consume verdura y yo estoy tratando ya de consumir más verdura por eso a veces me toca hacer dos platos el día miércoles empecé con un huevito a la mexicana y frijoles frijoles, despensa básica siempre tengo porque la compro cada mes por eso ya la semana me sale muy económico empecé con una ensalada de lechuga, chile morrón otra de sopita de codito que también tenía jamón, chile morrón ahí disculpen pero la verdad a mi me gusta acabarme todo y si es lo que me están dando ahorita en la banco de alimento pues toda la comida la trato de preparar con chile y aparte como que ya nos acostumbramos a comer bastante chile el día jueves hice unas entomatadas les puse poquito queso, del quesito me cobraron 30 pesos y ya el jitomate ya lo tenía y ese fue mi desayuno como les digo si hay unas cosas que no ven es porque ya las tenía la verdad hago una despensa, hago una despensa básica y ahí meto aceite, meto mayonesa, meto todo lo que aquí no compro para que cada semana me salga un poquito más económico y la verdad me ha ayudado mucho hacer una despensa mensual y ya después estar comprando que nada más la carne, la verdura y todo eso aquí empecé a freer una cebollita porque voy a hacer unos chilitos la verdad ya saben que la cebollita se pone en aceite hasta que cambie un color con un tono transparentoso allá le puedes agregar lo que le vayas a agregar porque siempre me preguntan en qué momento ponerlo lo siguiente hasta que cambie como que un tono transparente y aquí puse el chile como ven el chile ya se está pasando poquito y fue una semana y así han sido las semanas puro chile porque la verdad es lo que tengo ya me están pasando como recetas diferentes aquí estoy friendo poquitos frijolitos la verdad siempre frijoles tengo pongo un kilo por semana y pues aquí estoy pelando el pepinito para hacer una ensalada el pepino ya lo lavé como pueden ver ahí todavía se ve un poquito de agua nunca paso cuando lavo las cosas pero sí, ahí siempre se ven como que están mojadas porque sí las lavo y pues ustedes también tienen que lavar su verdurita todo lo tienen que lavar y pues aquí está mi pepinito el pepinito lo estoy haciendo para la ensalada y aparte le doy a la bebé a la bebé Ailín le gusta a la niña, perdón porque me han dicho que ya no es una bebé a la niña Ailín le gusta bastante y allí estoy picando para su tropecito y para su ensalada las invito a que se suscriban a mi canal la verdad me apoyarían muchísimo y pues ya vamos a empezar a hacer como que un video un poquito más así de cómo preparo la comida porque también ya me pidieron eso aquí está mi lechuguita lavada yo le pongo dos gotitas y ya después las dejo un ratito y estoy picando lo que es el chile miren, nomás que aquí ya le estoy poniendo poquito porque la verdad pues íbamos a comer como rajitas y aparte todavía en la ensalada pues como que no y aquí están mis chiles mis chiles como tipo rajas puse poquitos, ya los frijolitos ya los pasé aquí en el topper porque si los dejo en la cazuela como que siento que en el refri no se ve bonito la ensalada la hice con mayonesa y pues así quedó mi comida ya el día viernes hice caldito de pollo con poquito arroz es algo que ya tenía el pollo ya lo tenía, ya lo tenía ahí en esta semana carnes no compré y pues miren aquí está mi menú de esta semana que tengan un maravilloso día si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal la verdad me apoyarías muchísimo muchísimas gracias